En el contexto de recitales Sadaí, hoy 19 de abril, a la 17 hora, en Bolívar 65, Cabildo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para todo su área metropolitana, estará Carla Pugliese y su bandoleón, acompañada con la guitarra de Nelson Romeo. Entrada libre y gratuita, como acotación, música de fondo, es una interpretación de Carla, con bandoleón y piano simultáneamente, en la apertura del Festival Buenos Aires y Mundial de Tango. Los esperamos. Junto a la guitarra de Nelson Romeo. Entrada libre y gratuita, Bolívar 65. En el contexto de recitales Sadaí, hoy 19 de abril, a la 17 hora, en Bolívar 65, Cabildo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para todo su área metropolitana, estará Carla Pugliese y su bandoleón, acompañada con la guitarra de Nelson Romeo. Entrada libre y gratuita, como acotación, música de fondo, es una interpretación de Carla, con bandoleón y piano simultáneamente, en la apertura del Festival Buenos Aires y Mundial de Tango. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!